¡Cuánto terrible vi y el bello se me horroriza! ¡Cuánto terrible vi y el bello se me horroriza! ¡Cuánto terrible vi y el bello se me horroriza! ¡Cuánto terrible vi y el bello se me horroriza! ¡Cuánto terrible vi y el bello se me horroriza! ¡Cuánto terrible vi y el bello se me horroriza! ¡Cuánto terrible vi y el bello se me horroriza! ¡Cuánto terrible vi y el bello se me horroriza! ¡Cuánto terrible vi y el bello se me horroriza! ¡Cuánto terrible vi y el bello se me horroriza! ¡Cuánto terrible vi y el bello se me horroriza! ¡Cuánto terrible vi y el bello! ¡Cuánto terrible vi y el bello se me horroriza!